Toyota Land Cruiser Prado es todoterreno, con un diseño ágil y dinámico, listo para recorrer Nicaragua. Equipada con un motor diésel 2.8, turbo intercooler con tracción 4x4 en su versión automática de 6 velocidades, con control de estabilidad, sistema de arranque en pendiente y control de balanceo en remolque. Cada viaje es una aventura cómoda, con sistema de entretenimiento, aire acondicionado automático, radio de pantalla táctil, 9 bocinas y con la elegancia que la caracteriza. Con rines de lujo para todo tipo de terreno, con faros delanteros LED y antinieblas, además incorpora una cámara y sensores traseros con vista panorámica. Vive la experiencia de 4x4 de Toyota Land Cruiser en Autónica.